Todos debemos tener un plan B y la piel madura no es la excepción. En este video te comparto nuevas razones por las cuales debes convertir a la niacinamida en tu plan B3. ¿Qué es la niacinamida? Este revolucionario ingrediente de cosmética es una forma en la que se presenta la vitamina B3 y puede encontrarse en numerosos alimentos. Las verduras, la leche, la carne, el pescado, los huevos o la levadura son algunos de los alimentos en los que podrás encontrarlo. ¿Pero para qué sirve la niacinamida? Su función más importante es su capacidad para convertir en energía la descomposición de los carbohidratos. Su acción es tan potente que en determinadas dosis se es capaz de ayudar al organismo a librarse de los diferentes lípidos entre los que se encuentra el colesterol. Teniendo en cuenta todas estas propiedades, ¿qué no podría ser por nuestro cutis? Veamos cómo la niacinamida puede ayudar a la piel. Bueno, pues esta maravillosa vitamina no es solo beneficiosa para la piel más joven y con acné, también tiene beneficios para la piel más madura. Hay algunas pruebas que muestran que la B3 estimula las células en la dermis para producir más colágeno, una proteína que es compatible con la piel y que le da su firmeza juvenil. También es útil para el tratamiento de otros problemas que son comunes en la piel madura como la sequedad excesiva y la falta de luminosidad. La vitamina B3, conocida también como ácido nicotínico y niacinamida, es un ingrediente muy eficaz de restauración de la piel que ofrece múltiples beneficios para la piel propensa a imperfecciones y envejecida, para el envejecimiento. Entre estos beneficios está la capacidad para mejorar visiblemente la apariencia de los poros agrandados, el tono desigual de la piel, las líneas finas y la barrera de la piel debilitada. También pueden mitigar y hasta cierto punto ayudar a reparar visiblemente el daño de la luz ultravioleta y contrarrestar otras fuentes de ataque ambiental, incluyendo el impacto negativo de varios tipos de contaminantes en el aire. La piel madura con el paso de los años ya no produce la misma cantidad de colágeno, la barrera se debilita, por lo que se le hace más difícil retener la hidratación y por la falta de hidratación se torna más seca y sensible y la producción de cebo sufre también un desbalance por esta razón. Pero no todas son malas noticias, tenemos un plan B y afortunadamente la niacinamida viene en auxilio de la piel madura para ayudarle a lidiar con toda esa nueva realidad que tiene que enfrentar. ¿Por qué debes convertir a la niacinamida en tu plan B? Número 1. Mejora el rendimiento de la barrera epidémica. Todo sobre la piel está relacionado con la barrera lipídica. Si la barrera funciona adecuadamente entonces todo estará bien con la piel. Esa barrera de lípidos ayuda a retener la humedad, mantiene la hidratación por más tiempo y de esa manera protege a la piel de las inclemencias del medio ambiente. Este maravilloso ingrediente puede ayudar a crecer las ceramidas que son lípidos en la piel lo que a su vez ayudará a retener la humedad. Y esto es muy beneficioso especialmente para las pieles con eczema y la piel madura. Número 2. Mejora la inmunidad de la piel. La niacinamida ayuda a construir la queratina que es un tipo de proteína que mantiene a la piel firme y saludable. Número 3. Mejora el enrojecimiento y las manchas en la piel. Con una barrera de lípidos epidémicos mejorada también mejora la capacidad natural de la piel para protegerse de las agresiones. Con el tiempo y con una aplicación diaria de una formulación de niacinamida la estructura de la piel mejorará. Además el enrojecimiento, las manchas y la sensibilidad provocada por la exposición al ambiente debido a un mal funcionamiento de la barrera también disminuirá. Número 4. Regula el flujo de aceite facial. Cuando la piel conserva la humedad natural con una barrera de lípido funcionando bien, también se controla el flujo de aceite natural de la piel. Por lo tanto, si tienes piel grasa, en lugar de intentar lavar escrupulosamente tu piel y exacerbar el problema, considera el uso tópico de la niacinamida como un factor esencial para que cualquier exceso de flujo de aceite se mantenga bajo control. Número 5. Reduce la obstrucción de los poros. Sus propiedades antiinflamatorias hacen que sea eficaz para el tratamiento del acné, la psoriasis y rosacea especialmente debido a que reduce la obstrucción de los poros causados por la acumulación de células muertas de piel y de sebo. Los estudios demuestran que una preparación tópica de niacinamida al 4% podemos mejorar considerablemente los síntomas de acné y los síntomas de poros obstruidos. Número 6. Protege tu piel de la luz infrarroja. La vitamina B3 protege la piel contra el calor del sol. Junto con los efectos perjudiciales de la exposición ultravioleta, el calor del sol activa los radicales libres y estimula una sobreproducción de células pigmentadas. Y si tu pigmentación es hormonal, entonces el calor es un gran problema. La niacinamida protege la piel del calor. Número 7. Ayuda a prevenir la hiperpigmentación. Es común que las personas con piel madura no quejemos de las manchas de la edad y de áreas irregulares de pigmentación creciente a causa de los años de exposición al sol. La niacinamida, en concentraciones del 4% o más, ayuda a aclarar las áreas de pigmentación y las manchas de edad. Unifica el tono de la piel, mejorando también la textura. Número 8. Minimiza las líneas y las arrugas. Junto con la mejora de los lípidos de la barrera de la piel, viene un aumento en la diferenciación celular que contribuye a mejorar la síntesis y formación de colágeno y elastina en nuestra piel. Hay algunas pruebas que muestran que la B3 estimula las células en la dermis para producir más colágeno. Y eso es lo que nos ayuda con la firmeza juvenil, con ese brillo juvenil que ya nuestra piel está perdiendo. Así que esto es definitivamente música para los oídos de la piel madura. Número 9. Mejora la piel opaca y amarillenta por la falta de luminosidad. Como pasa el tiempo y con la constante exposición a los radicales libres y a la glicación, la piel puede parecer opaca y amarillenta con una triste pérdida de luminosidad. Y eso no lo queremos. Bueno, pues mientras que muchos antioxidantes previenen los daños causados por el estrés oxidativo y la edad, la niacinamida reduce el impacto negativo del estrés oxidativo y mejora la capacidad de la piel para luchar contra ellos. ¿Cuánta niacinamida es suficiente? Bueno, las mejores formulaciones contendrán por lo menos el 10% de vitamina B3. Algunas marcas de fábrica te brindarán esta información mientras que otros prefieren mantenerlo en secreto. Pero bueno, una buena indicación de que tienes contigo el suero o la crema que van a ser efectivos es la posición en la que este ingrediente aparece en el listado. Debe estar entre los primeros ingredientes de la lista. Conclusión La próxima vez que quieras comprar algo para mejorar la apariencia de tu piel madura o cuando alguna vendedora de belleza lave las virtudes de un fabuloso producto para alisar las líneas, para disminuir las arrugas, para darte la apariencia de una piel de 20 años, solo debes preguntarle, ¿contiene niacinamida? Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy, espero que les haya gustado el video, si es así, les animo a que me regalen un like, si no se han suscrito, pues suscríbanse, los invito a suscribirse, es gratis, pueden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que comparta un nuevo video, cada vez que suba un video nuevo al canal, y si les parece que este video pueda gustarle a alguien más, por favor, compártanlo de esa manera, me ayudarán a crecer en el canal. Esto es todo, bye bye, hasta el próximo video.